Telemax presenta ¡Buenos días! Prepárese para la receta de hoy Porque serán unas enchiladas sonorenses Con vegetales muy deliciosas Un platillo riquísimo Que no se puede perder Así que quédese con nosotros Voy calentando el aceite de una vez Antes de que me coma el tiempo Porque vamos a preparar unas enchiladas sonorenses Y las enchiladas sonorenses Originalmente llevan masa de maíz Después le añadieron papa Que es muy sabrosa la papa mezclada Después le pusieron también queso Sin embargo yo originalmente las conocí Solamente la tortita de masa de maíz Sin embargo ahora para que tenga esto Una mayor cantidad de nutrientes y de sabores Le vamos a agregar vegetales a la masa Y el chile lo voy a hacer de otra manera Para que ustedes vean que No solamente con chile de sarta O chile guajillo deshidratado Se pueden hacer salsa Sino también con el chile en polvo Antes de presentar los ingredientes Quiero invitar a los que interactúen con nosotros ArrobaJuanÁngel Vede Vázquez, Encinas, Juan Ángel Ve en Twitter FusiónJuanÁngel en Facebook www.facebook.com Diagonal FusiónJuanÁngel Y en YouTube El canal se llama Fusión Telemax Recuerde visitar Telemax Sonora Porque ahí se está transmitiendo En este preciso momento El programa Y agradezco a las personas Que ya están sintonizando Telemax Sonora Ahí está la transmisión Recuerde que en Telemax Sonora No hay cortes comerciales Presento ahora sí los ingredientes Vamos a preparar Sí Unas enchiladas sonorenses Para lo cual ocupamos masa de maíz Para que usted no se tenga que Preocupar por si no hay Una tortillería O tienda de tamales Cerca de su casa Que es donde venden la masa de maíz Nosotros la vamos a hacer Ocupamos Masa de maíz 500 gramos Que yo la voy a hacer ahorita Rápidamente con harina De maíz Ocupamos zanahoria rallada Calabaza rallada Coliflor Vamos a ocupar también Cebolla cambray Unos rabanitos que son De mis Productos favoritos Cebolla morada Lechuga No puede faltar la lechuga Al momento de presentar Ahí la receta Vamos a ocupar Queso fresco Obviamente El queso fresco es lo que Hace que todo esto sea más sabroso Un queso fresco Una parte del queso fresco Va dentro de la masa Otra parte va encima Junto con el chile Para la salsa Ocupamos chile en polvo Y el chile en polvo Es el de especias Aries Chile en polvo Chile molido regional Que es el chile guajillo Que usted lo ha visto colgando Así en sartas Que también lo venden En especias aries Y viene empacado De la misma manera Sin embargo Este chile molido Es muy sabroso Con pepino Jícama Etcétera Pero también se puede utilizar Para hacer salsas La carne con chile En este caso Las enchiladas Se pueden preparar Con el chile molido Y ahorita les voy a decir Cómo Y necesitamos Ajo, cebolla Orégano, pimienta Los ingredientes Que usted ya vio en pantalla Y que más adelante Se va a encontrar En Fusión Juan Ángel La receta completa Voy a empezar Amasando Bueno Un tazo más grande Amasando la masa Válgame la redundancia Sí Pero en esta ocasión Le voy a agregar No tanta Agua Porque Los vegetales Un poco de sal Los vegetales Que voy a poner aquí Le van a dar humedad Bueno Regresando de la sección De nutrición Les digo Cuál es el siguiente paso Hola, buen día Soy Victoria Salazar Y hoy hablaremos De cómo adelgazar Consumiendo grasas Las grasas favorecen La liberación De una hormona Llamada Colocistoquinina Que avisa al cerebro Que está satisfecho Así Añadir un poco de grasa En cada comida Puede eliminar El apetito Es recomendable Que elijas Grasas saludables Como almendras Nueces O aguacate Aceite de oliva De canola O de linaza Como resultado Una porción De una comida Con grasa Puede permanecer En el estómago Hasta cuatro horas O más Provocando la sensación De saciedad Recuerda Cuida tu cuerpo Y te durará Toda la vida Miren En un procesador Me estoy haciendo Adicto a este Aparato No porque yo Lo utilice Significa Que la receta Va a ser Imposible Si usted No lo tiene En casa Cada quien invierte En lo que Es de su Mejor agrado Tengo un compañero Aquí Carlos Alvarado Que invierte En todas las cosas Que son de Herrería Carpintería Herramientas Etcétera En mi caso Yo invierto En cosas de cocina Entonces Si usted Es de las personas Que invierte En cosas Que no son de cocina Pues va a tener Que picar finamente Esto O rayarlo Así que No ponga Pretextos Voy a agregar Quería salir huyendo Pero no Voy a agregar Coliflor Ayer Precisamente Aquí en el staff Salía la pregunta De Que hacer con el coliflor Para que sea más agradable Comerlo Y no solamente Cocido Y aquí está Una opción Vamos a un Corte Y regresamos En Facebook Continuamos en vivo Y regresamos Con la preparación De estas enchiladas Sonorenses Con vegetales Riquísimas Y por supuesto Acompañadas Por nuestra propuesta Musical Una canción Que fue escrita Para la película Grace En 1978 Fue la número uno En Reino Unido Y vendió alrededor De un millón Novecientas setenta y cinco Mil copias Tell me about it Star I got chills They're multiplying And I'm losing control Cause the power You're supplying It's electrifying It's electrifying It's electrifying It's electrifying You better shape up Cause I need a man You better understand To my heart I must be true You better understand 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 Gracias a las personas Que se están Comunicando A través de Las diferentes redes Saludos a Humberto Quesada Siempre me acuerdo De ver con esa canción Creo que estuvo Sí, verdad Estuvo en un musical Tengo en este procesador Tres elementos Sí Hay calabaza Hay zanahoria Y hay coliflor Y voy a agregar Un trozo de cebolla La cebolla va a ser menos Uy Es esta cantidad Porque Ya triturada La cebolla Se vuelve Se vuelve Se vuelve Más fuerte Sí Muy bien Parece que se Trabo poquito Esto La estoy presionando Demasiado Al procesador Ahí está Es una pastita Voy a darle Una triturada Más Y hasta que haya Añadido Estos ingredientes En la masa Voy a incorporarle El agua Porque hay humedad En estos ingredientes Estoy haciendo una versión Con mucho respeto De las ensiladas Sonorenses Pero estoy sustituyendo Una parte de la masa Por vegetales Entonces vamos a poner Vegetales Muy, muy, muy picaditos ¿Sí? Y Voy a amasar Y añadí En esta preparación Sal Y voy a añadir Ahora agua Estoy cocinando Voy a cocinar En un kitchen Si usted quiere Tener en casa Un producto Que le va a ayudar A tener La facilidad De hornear Sobre la estufa Cocinar Con poca grasa Hacer Pavos Lasañas Pasteles Chocoflanes Dentro Encima De la estufa No dentro Del horno Tiene que Buscar Esta marca Líder En el mercado Kitchen Fair Le permite hacer Todo eso y más Y además Son productos Que le van a durar Para toda la vida Marquenle A Claudia Aguilar El teléfono Ahí aparece En pantalla Mire, ya tengo Una masa La harina De maíz Absorbe Mucha agua A pesar de que Hay vegetales Dentro Yo lo que voy a hacer Son pequeñas Tortitas Y las voy a guisar Si se fija Está sumamente Colorida Y ahora Falta algo Muy importante Queso Yo sé Que Las mamás Que me están viendo Van a decir Va a ser Un pringadero En la estufa Pero vale la pena Limpiar Todo lo que va A soltar el aceite Porque Quedan deliciosos Ahora Ya que está Todo esto Bien unido El queso Además nos va a ayudar A unir Vamos a hacer Tortitas Y las voy a hacer Así Así de un tamaño Pequeño Para que el platillo Sea aún más presentable Aceite caliente Voy a subir la temperatura Que no esté Muy 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 caliente Porque se pueden quemar Y quiero que queden Doraditas Suaves por dentro Crujientes Por fuera La mejor fruta Y la mejor verdura No cabe duda Que usted la va a encontrar En comestibles Maldonado Bodega 13, 14, 15 Del mercado de Abasos Francisco Madero Ayer estaba viendo Que para que los pátanos No maduren Tan rápido Desenvuelve la parte Donde están unidas Todas las bananas Se desenvuelve con plástico Evita que entre aire Y listo Bueno Salió un tip sin querer Busque Como decir Maldonado También en Facebook Miren Que sabrosura Ahora Vamos a licuar Lo que va a ser la salsa Esto va a ser después Del corte comercial Regresamos rapidísimo Y estas enchiladas sonoreenses Están quedando deliciosas Ya casi están terminadas Si usted no anotó la receta Recuerde que la puede encontrar En Facebook En Fusión Juan Ángel Precisamente con especias Avilés Ahora especias Aries Voy a preparar la salsa Chile colorado Es una taza y media Más o menos De chile colorado Voy a agregar Agua Voy a poner Un trozo de cebolla morada Voy a agregar orégano Unos dos dientes de ajo Esta es la forma En la que usted puede salir Del paso Cuando Se acabó El chile El chile en su casa El chile seco Si Vean nada más Que delicia Y además tienen vegetales Es lo mejor Saludos a Monse Vargas Jesús Heredia Que se comunican Ah los dientes de ajo Lo que voy a hacer Voy a licuar Con ajo La salsa Tengo un sartén En el que voy a agregar Aceite vegetal Puede ser manteca Con manteca Obviamente queda Más sabroso O con mantequilla Vamos a licuar esto Agrego aceite Saludos a Daniel Dóramé Que nos está sintonizando Un saludo a Daniel Dóramé En el aceite caliente Voy a agregar Harina Para que la salsa Sea un poquito Más espesa Voy a agregar harina Y voy a ir sacando De una vez Las enchiladas Sonorentes No hay nada más Que delicia Voy a agregar un poco más de agua Al chile Para que no quede tan tan picante En esta sartén Estoy haciendo Estoy haciendo una espesura Harina Aceite Puede ser manteca Puede ser mantequilla Una vez que esto está ya Doradito Voy a agregar la salsa Si se fijan No parece que es Chile molido Ya que está aquí hirviendo Voy a salar Al gusto Si no está picante La podemos agregar Un chorro de chiltepín Y ya estamos listos Para montar estas Enchiladas sonorentes Con el toque de fusión Vamos a conocer Otra receta En cinco pasos Muy sencillos Paso número dos Integrar todos los ingredientes Paso tres Es mezclar todos los ingredientes De preferencia Con un tenedor Para que queden los grumines El paso cuatro Es refrigerarlo Por unos veinte minutos Y el quinto paso Y el más difícil Es degustarlo Lástima Juan Ángel Que mal que no estoy Bueno mientras Gaby se come el dip Yo me comeré las enchiladas Voy a pasar Las enchiladas Por chile colorado Que es la parte Más importante De este platillo Tradicional sonorense Voy a poner dos Nada más Para no llenar El plato De Enchiladas Que se vea bonito Queso Fresco Además del que ya tiene adentro Luego voy a agregar Cebolla verde picada Voy a poner también Lechuga Unos rabanitos Ya que delicia Unas enchiladas sonorense Con un toque diferente ¿Cuál es el toque? Este Que tiene chile De mi platillo El evento Tiene Desde una mesa O todas las que usted Necesite Manteles Servicios de bufete Meseros Y todos los platos Que necesite Servir En su fiesta Ensaladas Sopas Carnes Tacos de barbacoa Tacos de carne asada Todo en un mismo lugar Cotícelos de una vez El tiempo se va volando Y las fiestas Están A la orden del día En todas partes Así que Busque Ademian Platillos Y eventos En Facebook Ahí lo voy a encontrar Y los voy a contactar De manera muy fácil Vean nada más Como queda El interior De la Ahí están los vegetales ¿Sí? El coliflor El queso Y esto Con la salsa De chile colorado Es Una cosa Deliciosa Gracias Me van a decirte Que ya se me acabó el tiempo Pero quiero Mandar saludos A quienes están Sintonizando Monse Vargas Te copiaré la receta De la salsita Con unas tortitas De carne deshebrada Marisela Andrade Muchas gracias Por sus comentarios Nos tenemos que ir Nos vemos mañana Con una receta Muy sabrosa también De la salsita De la salsita Just月